¿Para qué sirven los satélites artificiales? Observar el estado de los cultivos en grandes extensiones de campo, ver las corrientes oceánicas y las corrientes de aire para realizar pronósticos del tiempo, la formación de huracanes, la crecida de ríos para alertar ante posibles catástrofes naturales y, desde ya, ver la final de la Copa del Mundo al instante, en directo. Todo eso podemos hacerlo gracias a la existencia de los satélites artificiales. Todos los países del mundo desean contar con satélites artificiales. Obviamente uno, como país, puede comprar un satélite artificial a otra nación, pero, por supuesto, lo más interesante, lo más importante es poder construir tu propio satélite artificial. Porque cuando vos has podido desarrollar y construir un satélite artificial, ya has obtenido, por ende, una diversa cantidad de productos, de procedimientos, de formación, de recursos humanos de alta calidad. Es decir, todo un trabajo de alto valor agregado que repercute de manera directa en la sociedad. Pocos países en el mundo pueden realmente construir satélites artificiales. ¿Sabés cuál es uno de esos países? El nuestro. Argentina. A lo largo de muchos años, Argentina no solamente ha desarrollado diversos satélites artificiales, sino que los ha hecho con una altísima calidad. Argentina ha podido construir satélites, tanto geoestallonarios de comunicaciones, como los ARSAT-1 y ARSAT-2, son ejemplos de ello, como también satélites científicos de observación de la Tierra. Por ejemplo, la serie de satélites SAC, Satélites de Aplicaciones Científicas. Y en los últimos años hemos desarrollado los SAOCOM. Son satélites con tecnología radar y, en su tipo, los más modernos del mundo. Te invitamos a compartir el lanzamiento de nuestro SAOCOM-1B, un nuevo y trascendental paso en la riquísima historia aeroespacial argentina. Te esperamos para disfrutar juntos de esta histórica cuenta regresiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!